Yo voy dono porque a mí me nace hacerlo. Nosotros tenemos bancos de sangre, somos la única cruz roja en el estado que tenemos bancos de sangre y lamentablemente a veces no tenemos sangre. Nos invitamos a la gente a que se une a esta campaña ejemplar de este grupo que nos está acompañando ahorita porque sí es muy difícil encontrar donadores al costo. Más o menos hablamos de que hay una deficiencia de cuánto? Del 80%, 80-90% vienen las personas en busca de sangre y no hay. O sea, sí vienen los donantes porque la unidad o cuatro donadores es totalmente gratuita. Pero mucha gente dice, no, no, no te voy a traer donador. Y yo quiero que me la vendas porque ya la necesito, me operan mañana. Entonces a veces eso es muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre para donar sangre lleva un proceso y muchas veces no eres. Hay factores que indican que no puedes ser donador, donante. Entonces sí es muy importante que seamos conscientes de que muchas veces no sabemos cuándo lo podamos necesitar y sí es muy importante que nosotros tengamos en el banco unidad.